Nairi Super Razor Estamos aquí de vuelta Con Chess Otra vez Vamos para allá, entonces A ver que no encontramos Wow Tan rápido Wow Super rápido Para este tipo Para este tipo Wow Super rápido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? Esto es lo que quiero que yo haga Creo que sea algo entonces Vamos a ver Vamos a ver En esto Hmm Ok Vamos ahora Vamos a seguir con esto Hmm Por aquí Otro momento más Otro momento más Para allá Y se mueve para allá Otro momento así Exacto Exacto No 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 El peligro más grande que yo veo Es este Oh Ya yo vi la trampa Va a ser eso, claro Si Eso es lo que va a ser Porque eso es lo único que este tipo quiera hacer Y esto Wait Just get rid of that Yo puedo seguir haciendo esto Es que Uno puede encontrar Mejores cosas que hacer Pero esto es lo que yo no más puedo hacer Básicamente Una vida entera en el chest Una vida entera en el chest Y esto es lo que yo no puedo hacer Ojo hay que hacer Eso es todo lo que puedo hacer A ver Que hizo Ah se volvió para allá A hacer esto Para tratar de hacer algo más Yo sé que lo que va a ser Este tipo va a querer crear Otra cosa de esas Lo cual Va a querer crear más problemas para mí ¿Sabes qué? Voy a ponerlo ahí Pa 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 Y voy a destruirlo allá De la torre va a ayudar La torre va a ir para allá La torre va a ir para acá Y eso es lo que puedo hacer Un momento más A ver Si alguien quiere jugar Tampoco puede decirme Y no No hay problema Y estamos aquí Y estamos aquí Y se me dio una Da cuenta de esta Oh No yo veo lo que quiere hacer Ah Ah Otra vez 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 Ah Eso es lo que quiero hacer Voy a tener que deshacer De caballo Eso es lo que tengo Voy a tener que hacer Claro, no tiene que ser así No puede Hacer nada diferente ¿Qué es eso? Lo único que voy a hacer Tú no puedes hacer nada diferente Usted solo vive de la miseria de nosotros Usted no puede Intentar hacer nada diferente Siempre lo mismo Vamos Ya río Ya que yo lo tome Para otra persona sí le funciona Pero para mí no Ok Voy a tomar una victoria Espero que a todos ustedes les haya gustado Espero que hayan tenido un buen día Y Los veré a la próxima Bye bye Yo les he de YouTube Denle like y suscríbase Bye bye Ok 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 Me lo he de Gracias por ver el video